Mira, vas a ver el diablo de amores Es mi condena morir en tu piel, oh yeah Mira, vas a ver el diablo de amores Que cosa buena quererte mujer Soy de la calle, representado el barrio Son mis escenarios, las esquinas de New York Entre violencia e indiferencia Como el pan de cada día, soy sobreviviente Yo, gente decente Soy de verdad, tratando de encontrar la felicidad Entre tanto ruido y recibida A veces tras la reja, a veces desde afuera Yo quiero algo más que libertad condicional Mira, vas a ver el diablo de amores Es mi condena morir en tu piel, oh yeah Mira, vas a ver el diablo de amores Que cosa buena quererte mujer Cosas del destino, cuando menos te lo esperas Te toco una flecha de escupido Te activo en la acera Y no es que no quiera Amar a la mujer por la que la vida diera Aunque tiene dueño, tiene su sueño Ella me impide y me da fuerza Para salirme de este infierno Aunque solo de lejos la veo Puedo sentir el beat de su corazón Mucho más que triste ¡Dude, show, go! La calle no cambia Llena de niños que son peores que su ¡Dude, show, go!